Hoy es lunes 19 de octubre del año 2020. ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, yo quiero quitar la ansiedad. Quitar la ansiedad. Uy, la memoria. Yo tengo pésima memoria. No sé si usted puede ayudar con eso. Pésima. Usted sabe lo que es decirle al cerebro que tengo pésima memoria. Usted se acuerda de alguna cosa. Usted se acuerda de muchas cosas. Pero si usted no le da las gracias a la memoria por lo que le permite recordar, que es mucho lo que usted recuerda. Le dice, no, mi memoria es pésima. No la quiero. ¿Qué hace su organismo? Yo la quiero, la quiero de vuelta. Es que ni siquiera, a veces estoy leyendo y no, yo estoy leyendo y cuando me doy cuenta estoy pensando en otras cosas y no estoy ni siquiera concentrada. Ah, no es que eso es distinto. Como me pasan esas dos cosas, la memoria y la concentración. No es que es diferente. Una cosa que usted esté leyendo y su mente esté por el otro lado pensando, recordando otra cosa. Porque se fue para otro lado para recordar. Usted sabe que es cierto. Entonces no puede decir que es mala memoria por el hecho de que se desconcentró de lo que estaba leyendo. No, son esas dos cosas, la memoria y la concentración. Pero es que las mujeres no se concentran. Las mujeres son multitarea, multicanal. Están hablando por el celular con la amiga, haciendo el almuerzo y al mismo tiempo están barriendo y al mismo tiempo están viendo la telenovela. Ustedes son así. Ustedes hacen varias cosas a la vez. Para los hombres es más difícil. Es verdad. Tratamos de ponerlas, que hago una sola cosita, pero ustedes están hechas para hacer varias cosas. ¿Y qué más me gustaría recordar otras vidas? Y de pronto a ver si hay alguna cosa que tenga que ver con los dolores de las articulaciones que me dan a veces. Entonces, dolores, articulaciones. Entonces, quitamos dolores para que ese esqueleto tuyo quede como nuevo. Perfecto, sí. Que no parezca el 28. Que cuando llegue al cementerio ese esqueleto digan, ¡guau! ¡qué maravilla! Esqueleto que llegó. Claro. Listo. ¿Qué más? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Tristezas hay? No, creo. ¿Miedos? Miedos. Ay, sí, a los ratones, a las cucarachas, a todos los bichitos. Y todos los bichos me producen escalofríos solo de verlos. Solo ver un bicho me produce escalofrío. Me pasa por todo el cuerpo una cosa rara. ¿Y qué te puede hacer? Se me ponen los telitos de punta. No sé, pero se me ponen los telitos de punta. ¿Y qué te puede hacer ese bichito? ¿Y qué te puede hacer ese bichito? Es picarme, no sé. Supongamos que te pique, listo. Te hizo así porque la boca que tiene el bichito es muy chiquitica. O sea que el pedacito de piel que te puede morder es muy pequeñito. No, es tan pequeñito. Lo que le quita ese bichito con esa boquita que hay que míralo con esta lupa, mire. Imagínese. Si usted me dice, no es que es un tiburón el que me está mordiendo. Ay, sí, porque el tiburón hace así y le arranca un brazo. Pero un bichito. No sé, pero eso me pasa. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque si eso no pasa, entonces ¿qué va a pasar? No vamos a alucinar eso. ¿Rabias, enojos hay? No. ¿Culpas? Sí. ¿Culpas? Cuando yo estaba embarazada, fui mamá a los 17 años y pues ocurrieron muchos problemas precisamente por eso y mi hijo nació como con esa ansiedad mía también. Eso me siento como que es mi culpa que él sea de pronto de la manera que es. También ansioso porque si no hubiera yo tenido los problemas en el embarazo, de pronto él hubiera elegido el fin. ¿Cuánto hay siete más? Tiene once. Y tú has recibido algún curso antes de ser mamá de cómo ser mamá en época temprana. ¿Hiciste algún seminario, un diplomado, un curso? No. ¿Entonces fuiste mamá autodidacta? ¿Nadie le enseñó a ser mamá? Nadie. ¿Entonces dónde está la culpa? ¿Se equivocó? A lo mejor se equivocó, pero porque no sabía. ¿Y va a ser mamá otra vez o no va a ser mamá otra vez? Yo creo que no. ¿Cree que no? ¿Y si de pronto sí? ¿Ya hizo algún curso? Ya había unas cosas diferentes. Digamos que ya tengo más calma en mi ser para manejar las cosas. Entonces sería distinto, pero no es algo que quiera. ¿Entonces no ha hecho ningún cursito así cortico por ahí en internet o de cómo ser mamá? No. ¿Ni lo va a hacer de cómo ser mamá de un jovencito de once años? Imagínese, si usted compra un celular nuevo, usted se lee el manual de instrucciones, lo mira, le pregunta a la amiga esto cómo se maneja. Si es el caso, llama a la compañía de celulares a preguntar, es que no entiendo esto. ¿Esto me puede explicar? Para un celular, en cambio un niño de once años, que es mucho más complejo que un celular, lo quiere manejar autodidactamente. A ver, yo le hundo este botón a ver qué suena. Yo le hundo acá y toco acá a ver qué sale. Entonces, después, dentro de veinte años, me está pidiendo otra vez, Aurelio, usted me vuelve a atender. No, no importa que esté tan viejito, atiéndame. Es que tengo culpa por no haber manejado bien a mi hijo de once años. No, pues digamos que ahorita sí leo cosas y investigo más cosas que antes no hacía. Pero, pues, no sé. Por eso no sé. Usted misma me acaba de decir no sé. Y si uno no sabe, tiene que estudiar, tiene que consultar. Usted misma me lo dijo que hubiera grabado, no sé. Yo qué pillada le pegué. Bueno, sigamos. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto que te haya querido? Cercano, cercano. O lejano, lejano, no importa que te haya querido. Lejano, lejano. No sé. Yo con mis abuelos maternos no tuve casi nunca conexión. Casi. Espera un momentico que usted dijo una cosa que en español tiene significado. Usted dijo casi. Eso significa que sí. Casi no me ganó la lotería. Dígame, ¿se la ganó o no se la ganó? No. ¿Se la ganó? ¿Se la ganó? Casi no me la ganó. ¿Se la ganó? Se la ganó. Casi no conocí los abuelos. ¿Los conoció? ¿Murieron abuelos? ¿Cómo se llaman? Mis abuelos maternos se llaman Anacilde y Ernesto. Y mi abuelo paterno también se llama Ernesto. Se llamaba. Eso. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicomocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Elige un momento cualquiera de tu vida. Triste o alegre. Miedo o culpa. Niña o grande. Y al llegar a cinco. Quiero que me digas eso que elegiste. Real o imaginario. Uno. Dos. 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 Tres. 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 ¿Qué estaba sucediendo? cuatro cinco ¿No nací Tomás? ¿Está naciendo Tomás? ¿Qué bonito? En ese momento estás siendo co-creadora de la humanidad una nueva raza de descendencia de la humanidad una nueva línea está comenzando en ese momento y tú eres esa co-creadora ¿Qué momento tan importante? Estás ayudando a crear la humanidad entonces siéntelo ¿Estás contenta? Siente esa emoción tan especial mamá y mientras disfrutas esa emoción en ese momento ve profunda otro momento uno dos otro momento tres cuatro cinco cinco divulgando con una muñeca estoy jugando con la muñeca y estás contenta y estás pequeña y con quién más estás jugando estoy sola con mi muñeca ¿y ya le pusiste nombre? llamándose Andrea pues tú puedes hablar con Andrea y con la imaginación puedes hacer que Andrea te conteste platicas con ella juega si algunas tienen imaginación son las niñas pues disfruta la imaginación gózala y yo le voy a preguntar algo a Andrea tu muñeca Andrea ¿Ana María es fea o es linda? linda ¿y te gusta jugar con Ana María? sí ¿y te gusta el nombre que te puso? sí ah, qué bueno entonces jueguen ahí mientras yo tomo café ahora Ana María mientras juegas con Andrea ve profundo a otro momento al que te lleva la mente no hay límites de espacio ni tiempo puedes ir a vidas pasadas otra época otro lugar otra gente otro cuerpo hombre mujer o extraterrestre viaja profunda en el tiempo lo que te puso es que la mente es que la mente tiene que ver sí en la mente la mente Cierra de día o de noche, un campo abierto o un lugar cerrado. Cierra de día o de noche, un campo abierto o un campo abierto o un campo abierto. Aunque no lo vea, porque tiene los ojos cerrados. Imagínalo con los ojos del alma. Yo voy a contar de unas cinco y me dices lo que imaginas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un campo. Es un campo. Mucha luz. Estoy bailando. Hay mucha luz. Estoy bailando. Qué bueno que estás contenta. ¿Y cómo eres allí? Blanca, alta, selgada. ¿Y cómo te llamas? Es el nombre que llega a tu mente. ¿El hija? Luisa, ¿la época es vieja o reciente? Antigua, porque puso sombrero y vestido largo. ¿Qué año es en ese momento, Luisa? No lo sé. Él se ilumina en tu mente. ¿Y en qué país te encuentras? Rusia. Luisa, ¿eres casada o soltera? Casada. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Un hijo. ¿Lo amas? Sí. ¿Y tu salud, Luisa, es buena? Sí. Sí. ¿Qué más llama la atención en esa vida, Luisa? Tranquila. Vida tranquila. Entonces, Luisa, adelántate un poco en esa vida a ver si sucede algo diferente a lo habitual, que llame tu atención. Entonces, vamos al momento final, cuando ya tu cuerpo muere. Los últimos instantes de esa vida. ¿Observa si muere el joven o vieja? Vieja. Muero vieja. ¿Tuviste más hijos? No. ¿Tu hijo está contigo? Sí. ¿Tienes nietos? No sé, solo... No sé. ¿Estás muriendo tranquila? Sí. Bueno, entonces, despréndete de ese cuerpo y observa si vas a la luz o ya estás en la luz. Sí. Si la luz lo permite, Luisa, haz un balance de esa vida y dines que tenías que aprender allí. Sí. Aprender a vivir en armonía. Y desde esa luz en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a Ana María en la vida actual? Que sea más tranquila. Pues ayúdame con eso. Al fin y al cabo eres el mismo espíritu. La misma esencia. Tú es retirar la ansiedad. Toda o le dejas un poquito de recuerdo. Ya tú lo decides. Nada se gana con estar ansiando algo que te van a pasar y no sabemos si va a suceder. Que vive el ya, el ahora, que disfrute. Que fluye en armonía con el presente. ¿Lo haces? Es creer el mismo espíritu. ¿Qué problema hay? Entonces, tranquilízala, ponla en armonía con el ya, con el ahora. Y en ese espacio que queda libre le pones alegría, felicidad, éxito, positivismo, cosas bonitas. ¿Listo? Sí. Ana María también quería cambiar en la vida actual la concentración. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí o que no? Sí. Entonces, ayúdale un poquito con eso. Está pensando muchas cosas a la vez. Ah, entonces, vuelve y te repito, eres el mismo espíritu, cámbiale eso. Ponle de esa vida tan bonita que acabas de pasar, que disfrutaste, que viviste en la armonía. ¿Me dices cuándo? ¿Me dices cuándo? No. Punto siguiente. Ella quería potenciar, mejorar la memoria. ¿Le enciendes algunos circuitos más de memoria? ¿Se lo activas? No sé cómo. O consideras que lo que estás recordando está bien. Pues mire, estás recordando esa vida en la que fuiste Luisa. Imagínate todo lo que recuerda. Se acuerda cuando nació Tomás. Se acuerda de muchas otras cosas. ¿Para qué se querrá o querrá estar acordando ya de todo lo que ha vivido en 28 años? Y fuera eso, vidas pasadas. Entonces, ¿a qué hora va a disfrutar el presente, el ya, el ahora, por estar como una vaca con cuatro estómagos remasticando cosas que ya pasaron? Que las vacas sí mastican y remastican la hierba que se comieron esta mañana. Pero es porque tienen panza, librillo, cuajar y yo no sé cómo llama lo otro, pajar. Cuatro estómagos. Sí vale la pena que se ponga a tratar de vivir en el recuerdo del pasado cuando puede vivir ya en la hora del presente. Pero bien, ¿qué está haciendo? No está cerca del pasado. Si la está haciendo, ¿cómo se le van a olvidar? Lo que se olvida es lo que ya pasó. Lo que apenas está pasando todavía no entraba a la memoria. Apenas está entrando. Y son cosas de corto plazo, no es. O sea, que lo que ya tiene es buena memoria a largo plazo. Sí. Ah, bueno, entonces. Tiene buena memoria. A ver un ejemplo de algo de a corto plazo que le haya olvidado. Y que hubiera valido la pena, porque si no vale la pena, pues tampoco. Y para eso hay un montón de papelitos en los que uno escribe y hace anotaciones. Y para eso está el celular también, para hacer anotaciones. Y para eso está el hilo que antes de que hubieran los celulares la gente se amarraba en el dedo, para acordarse las cosas. No, ya no hay que amarrarse hilos. Ya uno tiene cómo hacer anotaciones de memoria corta en muchos lugares. Pero mejorar es lo que le puedan mejorar a él. Al fin y al cabo eres tú mismo en cuerpo de Luisa. El mismo espíritu. Listo. Punto siguiente. A veces tenía dolores en las articulaciones. ¿Qué le estaba causando eso? Era su trabajo. ¿Y qué trabaja ella, Luisa? En el restaurante. ¿Es mesera? ¿Es chef? ¿Es qué? Asistente del externo. Asistente. ¿Y le toca caminar mucho? ¿O cargar muchos platos? Sí, trabaja muchas horas. ¿Y crees? Muchos movimientos en las manos. Muchos movimientos. Repetitivos. Muchos movimientos repetitivos. ¿Le quieres aplicar el bálsamo mágico sanador en esos huesos, en esas articulaciones, para que ese esqueleto quede como nuevo? ¿Le está aplicando el bálsamo mágico sanador? ¿Le está aplicando el bálsamo mágico sanador? Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador articular, armonizador energético. Que quede bien embalsamada, más embalsamada que joven egipcia trabajando en un restaurante. Por todas partes aplicar ese bálsamo. Por las articulaciones, los músculos, los nervios, los tendones. Que quede bien, bien, bien embalsamada. Listo. Tenía, digo tenía porque se quitaba ahí. Miedo a los ratoncitos. Que son como conejitos, pero más pequeños que los conejitos. Que tienen la cola un poquito más larga que los conejitos. Bueno, y las orejas también son más chiquitas porque los conejitos tienen más largas. ¿Qué hacemos con ahí miedo? A lo retirar. ¿Qué? Retiráselo. Miedo a conejitos chiquitos con colita larga. Retiráselo. ¿Qué otro miedo le vas a retirar? A las cucarachitas también. Que no tienen alas bonitas como tienen las mariposas. Porque las mariposas tienen alas de colores con unos dibujos muy bonitos y hay que reconocerlo. Las de las cucarachitas son unas alas distintas y no tienen todos esos colores. Entonces, por el hecho de que un insectico, un bichito, no tenga las bonitas de colores como la mariposa, tampoco es para despreciarlo. Pobrecito. Entonces, ¿lo retiras también sin miedo? Sí. Retiráselo también. Y en ese espacio, colócale cosas bonitas, felices, conejos, mariposas, pájaros de colores, un águila grande, dos cóndoros, en fin. Colócale cosas bonitas. Colócale cosas bonitas. Viviera libre de ansiedad, libre de miedo. Pero eso es imposible. Tomás vino a aprender lo que tiene que aprender. Y además, tú y yo sabemos que Ana María no había hecho ningún curso de cómo ser mamá en edad temprana. Todo fue autodidacta. Entonces, le retiras la culpa. Toda o le dejas un poquito de recuerdo. No es su culpa. Eso no es su culpa. Entonces, retirasla. Es lo que llaman una culpa sin base sólida, sensorial. Retirasla. Y en ese espacio, colócale mucho amor a Tomás. Cosas bonitas, abrazos. Ahora, Luisa, sería posible que nos pongas en contacto con la abuelita Ana Tilde para que Ana María la salude. Y lo que estén hablando, repítelo para que quede grabado. ¿Estamos bailando? ¿Estamos bailando? ¿Estamos bailando? No, no, no estamos hablando. Ella solo se está riendo. Ah, ella se está riendo. Sonríe. Sonríe. Entonces, contágiate esa risa. La risa es contagiosa y usted lo sabe. Y para eso no han inventado vacuna. Que sea la nieta más sonriente de todas las alegres. Abuelita, te hago dos preguntas. Tu nieta María, ¿es fea o es linda? No. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Muy inteligente. De uno a cinco, ¿cuántos abrazos le quieres dar a tu nieta? Cinco. Dale cinco, mientras yo tomo café. Bien dados, abrazos de oso. Bien poderosos. Abraza esa nieta linda, inteligente. Pero no te pases cinco solamente. Ana Tilde, Ernesto, ¿también está por ahí? No. No está. Bueno. Entonces, Ana Tilde, me despido porque vamos a saludar al abuelito Ernesto de la otra familia. Abuelo Ernesto, te saludo y te recibo con las demás dos preguntas que le hice a la abuelita a Ana Tilde. Tu nieta. Ana María, ¿fea o linda? Sí. ¿Inteligente o tonta? De uno a cinco, ¿cuántos abrazos le quieres dar? A Ana Tilde le dio cinco. ¿Tú cuántos? Muchos. Ay, abuelo, me ganaste. Bueno, dele pues seis, porque muchos nos demoramos mucho. Dele seis. Ahora, vamos a ver. Abuelo, ¿qué le quieres decir hoy a tu nieta linda? Que me perdone. Que me perdone. Entonces, abuelo, como penitencia, otros tres abrazos. Penitencia por ese perdón. Tres. Más seis, nueve en total. ¿Cuántos llevas, abuelo? ¿Cuántos llevas, abuelo? Listo. ¿Qué más le quieres decir a tu nieta linda? Perdón. Perdón, ¿por qué no estuve ahí? Perdón, ¿por qué no estuve ahí? No compartí. No compartí. No compartí. Entonces, uno por no estuve ahí y otro por no compartí. Dos abrazos más, abuelo. Siempre quise ir a verla, pero nunca fui. ¿Cuántos abrazos crees que vale eso? Dos. No, no, no. Póngale un número, porque imagínese. No, no, no. Que ahora que toda la tarde esté abrazando a su nieta. No. Otros dos abrazos más. Cuatro. Y no me inventé cosas para abrazar a su nieta. Sí. Me tramposito. Ya me lo estoy pillando. Listo, ya. Suficiente. No hay que bajar a su nieta sin aire. Y tantos abrazos. ¿Qué más le quiere decir a tu nieta? Se parece mucho a mi familia. Se parece mucho. Ay, es que es tu familia, ¿cómo no se va a parecer? De tal palo, tal astilla. Es igual a mi hijo. Es físicamente. Ah, es parecida. Yo voy a decir parecida igual. Igual tampoco. A mí, a mi hijo. ¿Y cómo te parece tu nieto? Tu bisnieto, porque ya es bisnieto. Tomás. No sé cómo es. Abuelo, pues míralo. Tú eres espíritu. Anda, tú puedes ir donde está Tomás. Yo te espero aquí tomando café. Tú puedes viajar por el espacio y por el tiempo, abuelo. Encuéntralo y viene y nos dices cómo te pareció. Sí. Brillante Ajá Puro Ajá No tienen monta ¿Estás orgulloso de tu bisnieto? Como Ana María Pues dile todo a Ana María porque ella también se va a sentir muy orgullosa de Tomás Bueno Ernesto, me despido Porque necesito volver a hablar otra vez con la abuelita Natilde Abuela Natilde Ya parece que terminamos Hazle una última revisión a tu nieta A ver si encuentras algo más para retirar ¿Ella no es abuela? ¿Ella qué abuela? Ella no es abuela Ella cree Que ella es la abuela de todos La mamá Está pensando en todos No es así Eso aclara a tu nieta todo lo que sea necesario Es muy joven Laszando a tu nieta todo lo que sea necesario Bien Y ya está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vuelvo Y ya está Son 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 continúa abuela diciendo todo porque estamos grabando no te preocupes antes no te preocupes tanto todo el mundo tiene sus procesos y tienen que aprender por ellos mismos todo el mundo tiene sus procesos y tienen que aprender por ellos mismos pero sigue dándoles amor y hablando con ellos repites abuela que no capte bien sigue dándoles ese amor puedes estar pendiente pero no no tienes que, no te cargues los problemas para ti no son tuyos, son de ellos exacto, puedes estar pendiente de los problemas de ellos pero recuerda que no son tuyos, son de ellos eres buena madre eres buena madre buena hija buena hermana tú eres buena madre, buena hija, buena hermana aprendes todo muy rápido las experiencias que tienes te sirven para bien lo que no te sirve lo desechas sigue así sigue así, aprendiste muy rápido lo que te sirve lo aprendes lo que no lo desechas lo que no lo desechas buena abuela entonces aquí estamos ya en el siguiente punto yo puedo despertar Ana María o dos tú la puedes despertar bien feliz, bien contenta bien alegre, bien optimista ¿qué decides? ¿la despiertas tú? ¿sí o sí? sí bueno entonces abuela yo espero aquí a que nos traigas esta nieta bien super feliz entonces te interesa sí 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 es sí tus fans están esperando los comentarios ¿cómo te sientes? tranquila, feliz ¿qué le aconsejas hoy a tus fans? que que hagan se ven ese regalo es muy bonito, es una cosa interior muy bonita de uno para uno a veces hacemos muchas cosas por nosotros, compramos ropa zapatos, joyas pero invertir en esto es mucho mejor porque es para el espíritu de uno para sentirse bien con uno mismo y y y y y y y y y ¡Gracias!